Voy a la ensadera Pero báilela, báilela suavecito, sabroso O padre Johnny Becara Nosotros si hemos sufrido A ver Freddy A mi madre yo le dije un día Nunca más me vuelvo a enamorar Porque me han causado mil heridas No quiero que me vuelva a pasar Pero cuando mis ojos te vieron Enseguida cambié de opinión Yo no sé si cometí un error Pero me he enamorado de nuevo Yo no sé si cometí un error Pero me he enamorado de nuevo Solo espero que sea bueno El amor que yo veo Que no sea solo un juego No quiero otro golpe para mí Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toca sufrir Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toca sufrir assetizando Ze shadow Ojalá que tu amor sea un falso Yendo a la Francisca Yendo a la Ica Yendo a la Ica Yendo a la Ica ¡Gracias! 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 Solo fuego, no quiero otro golpe para mí Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toca sufrir ¡Ay, ya, pero! Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toca sufrir ¡Gracias!